¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bien, señores! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Soy puro tamaulimeto y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo Soy puro tamaulimeto Yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo verlo donde quiera la voz cancho y en cualquier chaparrotielo ¡Ay, ay, 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 ay! Y se ponen en la playa Yo soy de Tamaulipas que siempre mueren en la playa